Testimonios Campesinos sobre Cambios Climáticos Los Anhelos de Don Ofelio En este programa presentamos nuevamente al campesino Ofelio Molina, animador de la comunidad de Tecolcoautla, quien nos habla de sus esperanzas, anhelos y propuestas. La unión de toda la gente, de todos nosotros que vivimos en nuestro pueblo, plantar árboles, tener limpieza en nuestra comunidad, cuidar de todo lo que tenemos, porque en parcelas ve que hay parcelas jodidas, que ya acabadas, pero sí, si todos pusiéramos ese modo de pensar, sí podemos ver algo bonito en nuestro pueblo, porque si, un ejemplo, cosas chiquitas, un ejemplo, tengo un terreno chiquito, sí lo puedo acomodar bien, ajá, y si todos seamos así, podemos plantar árboles, tener frutas, aquí, un ejemplo, en este terreno, se da mucho el guamuchis, la cirbuela, cositas, pero que nosotros fuéramos poniendo nuestras cosas frutales, yo pienso que sí, voy a deber cosas diferentes, como decir, granadas, aquí se da la granada, se da este, la, la este, la chilmoya que le decimos, se da, y no es chiquión, pero que todos vayamos pensando en el futuro, pues, en ver algo bonito, algo que, tenemos, a veces hay personas que tenemos nuestros terrenos, pero no le metemos ni un arbolito, ni una cosa frutal, al contrario, vamos a dañar por allá, en otros lugares, a donde tienen, aquí está este guájeme, lo voy a tumbar, o ya nos gusta cuando tienen nuestros, sus recimos bonitos, pero si nosotros mismos podemos plantarlos, y podemos comerlos de ahí, pero que todos, pongamos ese, ese, ese granito de arena, pues, para mí, a lo mejor, este, pues, haya un cambio, porque, me acuerdo, en aquellos años, imagínate, no veíamos nada, y como ahorita vemos, tantas cosas, por ayuda de ustedes, y ayuda de las autoridades, ayuda de la gente, si han visto cambios, como ahorita, todo lo que es el manantial, de donde está llegando el agua, tiene retranques, tiene sus cajas, en las parcelas, donde trabajamos, tiene sus tecorrales, gracias a quien, por ayuda del GEA, por ayuda de la gente, ayuda de las autoridades, que nuestros manantiales, están protegidos, que nuestras escuelas, tienen sus, sus bonitos tanques, nuestra clínica, allí, para almacenar más agua, también, ahí está nuestro tanque, para la demás gente, que vaya agarrando sus tomas, y ahí la van agarrando, y este, se va viendo ese cambio, pues, se va viendo, porque imagínense, sea como estábamos, está mejor, y ahorita, con el agua, para mí, pienso que, que sí, vamos, poco a poco, pero sí vamos mejorando, con estos, con estos abonos, que nos enseñaron, con estos biogestores, que tenemos, este, con esas estubas, aborradoras, que estamos viendo, pues la verdad, en aquellos años, si tenías un click wheel, como ese, pues ya, pero ya ahorita, con estas cosas, nos ahorramos más leña, para mí, yo pienso que, que va a haber más cambios, esperemos que, que la gente, no, claro que no, toda la gente, se anima, de un ratito a otro, pero, pero ahí vamos, poco a poco, yo, yo veo que, que hay personas, que les gusta, y hay personas, pues que no les gusta, pero de todos modos, cada, gente, pues se les respeta, de lo que, su decisión, sí, así está. Estos son, los deseos y anhelos, del compañero Ofelio, producción del grupo de estudios ambientales, del campo y de la ciudad, radioeducación. el tipo de estudios ambientales, los estudios ambientales, el tipo de estudios ambientales, de otro tipo de estudios ambientales, Gracias.